¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Habitoys y un nuevo sorteito para el canal. Me complace anunciarles que hemos llegado a los 1500 suscriptores, así que muchas gracias a todos por el aguante, por estar ahí, por quedarse, porque capaz que uno, no sé, se suscribe, después no le gusta y se va, así que gracias por quedarse. Estoy súper contento, más que palabras de agradecimiento, soy malísimo para esto, más que palabras de agradecimiento no tengo, así que lo prometido es deuda, porque hay que cumplir, si uno promete tiene que cumplir, así como cumplimos y le enviamos a su chico, nadie lo podía creer, muchos me decían, no, no, seguro, le enviamos al último ganador que era de México, salió una fortuna el envío, de hecho, para algunos, por si les cierro el dato, pesaba, era, no me acuerdo, menos de un kilo, creo, o, sí, menos de un kilo y salió 5000 pesos argentinos, por si alguno quiere saber, este, capaz que les cierro el dato, sobre todo si es de acá, o si quieren que alguien les mande algo de acá de Argentina, para México sale eso, y en su momento me dijeron que a Uruguay y a Chile salía 2000, así que nada, acá estamos, Superman Red Zone es lo que voy a sortear, también tengo, la verdad, voy a terminar perdiendo como en la guerra, porque también llegamos a los mil seguidores en Instagram, voy a tener que hacer un sorteo ahí también para festejar, me quiero matar, pero bueno, contento igual porque esto está creciendo y es la idea, ¿no? que siga creciendo mucho más y más y más, así que, nada, lo de siempre, ya saben, tienen que estar suscritos al canal, darle me gusta y comentar, porque así participan, cuantos más likes y más comentarios tiene, se va posicionando mejor el video, más gente lo ve, voy a tratar de poner una linda miniatura ahí, que haya sorteo internacional, como para que se vayan sumando y le vayan dando, este, el, bueno, el like, justamente para eso, para que se vaya viendo más y más y más y más, y captemos más seguidores, que es la idea, cuando lleguemos a los 2000, hacemos otro sorteito, así que, nada, por favor, denle like y comenten algo, yo participo, quiero, etcétera, con cualquier, no insulten, pero con cualquier cosa que pongan, ya estamos participando, el sorteo lo voy a hacer el sábado o el domingo, digo así para no comprometerme, porque después tengo un montón de cosas para hacer, los sábados es cuando viene más gente, todavía no está habilitado como showroom, pero ya hay muchos que vienen, y la gente aprovecha el sábado y dice, bueno, paso el sábado y no tengo tiempo, la verdad, entonces por eso digo sábado o domingo, así que nada, espero que les guste esto, lo que estamos sorteando, si ya lo tienen, bueno, se lo pueden regalar después a un, a un amigo, está buena la figura, las figuras en McFarland son, están, están copadas, para mí siempre digo, un par de accesoritos más, dos manitos más, o, no sé, una cabeza más, con un rostro así enojado, yo diría que está bien, pero bueno, en el caso este que trae la base, el transparente, la pinza, eso está muy bueno, este, y bueno, nada, aquí está, eh, lo que estamos sorteando hoy, así que, otra vez gracias, y nos vemos en el próximo video, recuerdo, recuerden, sábado, para ser más específico, eh, diecisiete, y domingo dieciocho, por ahí, lo voy a sortear, igual lo voy a estar anunciando en las redes, facebook.com barra habitois, y, eh, instagram, eh, punto com, barra habitois, con cuatro S's, porque es la cuarta vez que abro la cuenta, así que, nos vemos en el próximo, chau, chau. ¡Gracias!